Hola, ¿cómo están? Espero estén súper, súper bien. Me da gusto que nos veamos en una nueva transmisión del Diente Vloguero. Y si tú que me estás viendo no estás suscrito aún a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que suba a este canal. Ahora sí, acompáñenme en este video. ¡Suscríbete al canal! Es un espacio entre dos dientes. Hay algunas personas que los adoptan a su personalidad y otras personas que de plano no les gustan y quieren que se los quiten. En la mayoría de los casos se va a presentar en los incisivos centrales superiores, aunque también se puede presentar en los caninos y en los premolares. Y como les comentaba, algunas personas sí les gusta tener diastemas y otras de plano no y buscan soluciones para poder retirarlos. Y te preguntarás, ¿por qué tengo un diastema? Pues en este video te voy a explicar unas cuantas causas del por qué vas a tener un diastema en tu boca. Una de las causas es por el frenillo labial. Si tu frenillo labial creció de más, es cuando se genera un diastema entre los incisivos centrales superiores. Ya que el frenillo ocupa un espacio entre esos dientes interponiéndose para que estos dientes se junten. De igual forma puede ocurrir con los incisivos centrales inferiores, pero es más común que cause entre los dientes superiores. La desproporción entre el hueso maxilar y el tamaño de los dientes es otra causa por la cual se puede presentar un diastema. Es decir, cuando el hueso es más grande en comparación con el tamaño de los dientes y el resultado será un diastema. Existen ciertos malos hábitos con los cuales el resultado va a ser un diastema, como chuparse el dedo, chupón excesivo en el caso de los niños, lápices y plumas. Y el hábito de la lengua, este último parece inofensivo, ya que el presionar la lengua con los dientes superiores con el tiempo nos va a traer graves consecuencias. Negativas, ya que los dientes con el tiempo se van a ir moviendo hasta separarse. Algo importante que quiero comentarles es que en los niños el tener diastemas es muy normal, pero si tu hijo tiene los dientes así, muy probablemente sus dientes permanentes no tengan el suficiente espacio para poder erupcionar. Entonces, ¿cuál será el tratamiento para un diastema? Primero que nada debemos de ver la causa, es decir, si es que tenemos un mal hábito, eliminarlo. Y si es que es causa por el frenillo, tenemos que realizar una frenlectomía, en el cual se va a cortar ese frenillo que nos esté causando el problema. Y posteriormente, uno de los tratamientos para los diastemas serían las resinas dentales. De entre los tratamientos que voy a mencionar, este sería el tratamiento de costo más bajo, pero una de las desventajas es que no es tan resistente. Pero ojo, con esto no quiero decir que no sean buenas y que se vayan a fracturar fácilmente. Otro tratamiento para los diastemas es las carillas dentales. Su costo es un poquito más elevado, pero son más resistentes, aumenta su durabilidad y son más estéticos. Yo creo que una de las desventajas sería es que se tiene que desgastar el diente que se va a tratar. El tratamiento de ortodoncia sería otro método más efectivo para tratar un diastema. Una de las desventajas sería es que es el más costoso de los otros dos tratamientos que mencioné. Lleva más tiempo su tratamiento y lo tiene que hacer un especialista, por eso es un poquito más costoso. Eso sí amigos, es muy importante que lo realice un especialista en ortodoncia, ya que he visto en muchos casos que odontólogos generales colocan ortodoncia y a veces no tienen un buen resultado. Así es que no se dejen engañar amigos y siempre acérquense a un profesional. Lo importante, el tratamiento de los diastemas va a depender mucho de la situación de cada paciente, porque la causa no siempre es la misma para todas las personas. Pero si el espacio es muy grande o el diastema es muy grande, el tratamiento ideal sería corregirlo con ortodoncia. Amigo o amiga que me estás viendo, si tú tienes un diastema en tus dientes y no te gusta, ya viste que si existe una solución, lo que debes hacer es acercarte a un dentista que te apoye a buscar una solución y que sea la mejor para ti. Espero les haya gustado este video, muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, compártelo con quien tú conozcas que tiene un diastema y no sabe qué hacer, aquí está la solución. No olvides darle like. Ahora sí amigos, me despido, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!